Música Vas a dejar atrás este rancho, esta situación difícil, tantas angustias, Tanto dolor, tanto sufrimiento, momentos muy difíciles. Sí, muy difíciles. Gracias a Dios llegaron ustedes. ¿Pensaste que algo así te podía pasar? En un momento no, pero yo nunca perdí la fe. Yo decía, yo algún día iba a tener mi casa, le pedí a Dios. Pero nunca en este momento iba a llegar. Podemos recibir un aplauso. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Luz Dari. ¡Gracias! a Dios por cruzarla en nuestro camino. Fue muy doloroso encontrarla en esas condiciones tan difíciles, de tanta angustia, de tanta espera, pero cuando vinimos le dijimos vamos a volver y vamos a volver con una respuesta en el nombre de Dios. ¿Qué quiere decir hoy? Primero quiero dar las gracias a Dios y a todos ustedes por ponerlo en mi camino. Muchas gracias. Hoy le hacemos la entrega de esta casa en el nombre de Dios porque es el único que puede lograr que en tan poco tiempo a una persona le cambie la vida radicalmente. Una casa genera muchas cosas, bienestar, tranquilidad, seguridad, esperanza, inclusive salud. Carlitos está en condiciones muy difíciles, una salud muy precaria, pero no es lo mismo estar en un rancho de paja que estar acá en su casa. Así es que en el nombre de Dios le hacemos la entrega de su casa a usted y a Carlitos. ¡Bravo! Yo me siento contenta, feliz por lo que Dios le ha dado a ella. Pero una hija muy guapa. Sí. Bueno, ha contado con una mamá que le ha ayudado, eso es muy importante. Gracias. ¿Nada se le parece al amor de una mamá? Sí, porque uno no quiere nada por su hijo, imagínese. Bueno, gracias porque han estado siempre ahí, porque han bendecido a su hija, a su nieto. Nunca la dejaron sola, eso es una gran bendición. ¿El papá qué quiere decir? Porque yo a mis hijos nunca los he abandonado, nunca los dejo solos. Usted me decía, quiero iniciar con una oración. ¿Usted qué quiere decir? Primero que todo le doy gracias a Dios, porque esto nunca se lo esperaba. Pero siempre Dios es grande y maravilloso, porque Dios es el que toca los corazones para que la bendición reine en el hogar, en un hogar digno. Y le doy gracias a Dios, y le doy gracias a Dios por mis hijas, y que me regalaron esa hija, y me regalaron mis hijos, para que hoy estemos reunidos aquí. Mi hijo hoy en día está feliz, contento, y quisiera que se colocara la mano en el corazón y ayudara a las demás personas que realmente lo necesiten, así como jamás pensé yo que me iba a llegar a mí. A veces, da mucha tristeza, porque, no, cosas, sobre todo lo de niño, era lo que más me daba tristeza. Era lo que más me daba a mí.